Fenomenología en nuestro tema idea del límite de una función en un punto. ¿Qué fenómenos dan sentido a mi tema? Entonces vamos a describir una serie de fenómenos que dan sentido a la idea del límite de una función en un punto. El primero, no lo voy a leer detalladamente porque más adelante lo vamos a retomar, pero tiene que ver con la fuerza de gravedad. Ahí aparece pues la fórmula donde R mayúscula es el radio de la Tierra y R minúscula es la distancia de un cuerpo al centro de la Tierra. Y la pregunta a la que podemos dar respuesta, ¿qué ocurre cada vez que el radio disminuye? El siguiente fenómeno tiene que ver con el aterrizaje de un avión. La distancia es la variable X y la altura es la variable Y. La altura va disminuyendo hasta hacerse cero. El siguiente fenómeno tiene que ver con interés compuesto. También este fenómeno lo describiremos más detalladamente más adelante. Pues en cuanto a la fórmula, C se refiere a capital, C a tiempo. Y la pregunta a la que damos respuesta es ¿qué ocurre cada vez que el tiempo se acerca a C? El siguiente fenómeno tiene que ver con trabajo en física. Ahí está descrito también, está descrito detalladamente. La fórmula W igual a F al cuadrado menos uno sobre F menos uno. Nos aclara que la fuerza es expresada en Newton y la pregunta a la cual daremos respuesta es ¿a qué valor se aproxima el trabajo de la balanza cuando la fuerza ejercida sobre ella se aproxima a un Newton? Y el último fenómeno que tiene que ver con el estiramiento de un resorte dado por el peso. Para esto también tenemos una gráfica. Pues aquí dice que como se observa en la figura que la vamos a observar más adelante. ¿Qué subestructuras permiten organizar los fenómenos que dan sentido a mi tema? Para estos fenómenos, estos fenómenos los hemos agrupado en tres subestructuras. La primera tiene que ver con límites laterales, la segunda con continuidad y la tercera con discontinuidad. ¿Para qué se utiliza mi tema? Bueno, aquí mencionaremos los contextos que trabajaremos de acuerdo a los fenómenos que mencionamos. El primer contexto, la tendencia de una función a un punto. Ahí sí vamos a leer detalladamente el problema. Se considera un resorte colgado por uno de sus extremos en una barra y con un peso P en el centro del extremo. Se sabe que el resorte se rompe si el peso P es igual o mayor que 5 kilos. Entonces, supongamos que deseamos determinar la longitud máxima L que se estira el resorte sin romperse. Para resolver esta cuestión, realizaremos el experimento de cambiar el peso P colocando en el extremo libre el resorte de manera creciente y medir la longitud L que se estira con cada peso como se observa en la figura. Entonces, esta es la figura que hacíamos relación cuando nombrábamos los fenómenos. Entonces, ahí observamos qué sucede cada vez que nos acercamos al máximo peso que es 5. La siguiente tabla nos muestra la relación entre contextos, su estructura y situación. El contexto para este problema que estábamos de leer es la tendencia de una función a un punto. La subestructura, límites laterales y la situación la clasificamos como científica. El segundo contexto es la variación en forma continua. En la variación en forma continua, los fenómenos que se caracterizan en este contexto son aquellos que indagan cómo es la variación de la función en todos los puntos. Y el ejemplo que tenemos aquí es, queremos fabricar un recipiente en forma de cilindro y nos interesa ponerle marcas para saber el volumen del líquido contenido en el mismo. Suponemos que tenemos el recipiente con base circular y lo estamos llenando con un líquido. El radio de la base R igual a 5 centímetros y la altura del recipiente H igual a 12 centímetros. ¿Cuál será el volumen del líquido en ese recipiente en tanto varía la altura? Tenemos la gráfica correspondiente, la fórmula que se utiliza para solucionar ese problema. Y tenemos la relación entre el contexto, su estructura y situación. Es el contexto para este problema, variación en forma continua, la su estructura continuidad y la situación la clasificamos también como científica. El tercer contexto, la descontinuidad evitable, se puede ver desde dos perspectivas. Cuando un punto de la función está por fuera y cuando un punto de la función no tiene valor. El ejemplo que tenemos aquí es si se depositan mil pesos en un banco que paga un interés compuesto del 6%, entonces la cantidad de depósito después de un año es dada por la función C por T igual a mil por uno más cero punto seis T elevado a la uno sobre T, donde T es el tiempo, que ocurre cada vez que T se acerca a cero y tenemos la ecuación para solucionar el problema y la respuesta que nos daría mil sesenta y uno punto ochenta y tres. La relación que existe, entonces el contexto, discontinuidad evitable, la su estructura, discontinuidad y la situación que acabamos de mencionar la clasificamos como laboral. Aquí estamos presentando, bueno, qué relación existe entre contextos, su estructura, situación y fenómeno. Entonces, de acuerdo a los tres contextos que trabajamos, entonces tenemos el resumen. Tenemos el resumen, entonces los tres contextos que presentamos, el primero, tendencia de una función a un punto, su estructura, límite lateral, la situación, entonces aquí tenemos los fenómenos que ya están, clasificados, estiramiento de un resorteado por su peso, hace parte de una situación científica, aterrizaje de un avión, hace parte de una situación laboral. El segundo contexto, igualdad entre los límites laterales y la imagen dada, dado un punto, la su estructura, continuidad, los fenómenos que colocamos dentro de este contexto y su estructura, volumen de un líquido, que la clasificamos como científica, ingresos mensuales con relación a la cantidad de máquinas fabricadas, la clasificamos como laboral. Y por último, discontinuidad evitable, que es el contexto, la su estructura de discontinuidad, los fenómenos que tenemos aquí, es fuerza gravitacional ejercida por la Tierra, es una situación científica, trabajo realizado en física, también la tenemos como situación científica, y el interés compuesto como una situación laboral.